Hola comunidad mercedaria, se acerca el Día del Padre, esta importante celebración para todas las familias del país. Es por ello que acompañado de Mechito brindaremos un homenaje por su día. Tendremos una linda noche artística con diversos cantantes y grandiosas presentaciones que nos deleitarán en este evento. Participa y gana muchos premios en esta gran rifa. Estaremos sorteando para ti set de herramientas, set deportivos de la selección peruana, para que armes la fiesta en casa, un imponente equipo de sonido. Y por supuesto, no puede faltar el Smart TV, para que veas los partidos de Perú que tanto te gustan, entre otros premios. No lo olvides, celebraremos a todos los padres por su día, aquí en la institución educativa Nuestra Señora de la Merced, Huacho. Este viernes, 14 de junio, a partir de las 6 y 30 de la tarde. ¡Los esperamos! ¡Gracias!